¿Está prendido? ¡Ey! ¿Qué onda aquí el zorrillo? ¡Oye! Bienvenido a la reta de neta Fíjate, pues la verdad no tengo nada que hacer Entonces, el día de hoy vamos a retar a Pato Bienvenido tú que estás escuchando a través de latino A través de la Z en el nuevo canal Lo puedes escuchar ahorita aquí con mi compa Pato De 3 a 7 y de 7 a 10 de la noche El latino Pato, buenas tardes carnal ¡Ey! ¿Cómo estás mi zorrillo? Bien, 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 bien ¿Listo para derrotarte? Así es mi Pato, fíjate que sí Vamos a ver si es cierto Espérame, no Como roncas duermes, compa Vas a ver Pato, va a perder Vas a perder Digo, no, voy a ganar Pato Espérame, espérame, espérame Bueno, pues a lo mejor tal vez en tu vida por primera vez vas a ganar Porque el Cuartito de los Pecados nunca has podido ganar con un buen consejo Entonces, a lo mejor tal vez el día de hoy sí Porque te la pasas en esto Tú eres un vividor Tú te la pasas jugando Tu tiempo lo asesinas en esto Exactamente Pato Yo no, la verdad No sé, entonces estoy viendo cuál botón es para cuál No, compa, compa Ahí la estás regando Pato Primero que nada Tienes que Dejar de hacer Pues de hacer ¿Cómo se llama? Pues trabajar y todo el rollo Ah, no, pues no No, pues yo primero trabajo Pues por mi familia Y para llevar el sustento a mi casa Y pues tú como no tienes familia Como tienes quien te ande gorreando Exactamente Pato Pero bueno La onda que si yo gano Vamos a hacer esto Pato Mira, ¿qué te parece? Si yo gano Pato Puros corridos tumbados Pato No, no, no Sí, cómo no Sí, 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 sí No, no, no Mejor ya Si yo gano Puros corridos tumbados Y si tú ganas Puros corridos acá perrones Vas a ver Vas a ver Pato Órale, ya estás Puros corridos de los que en realidad son corridos pues Órale pues Pato Yo no voy a perder Órale pues Si yo gano Puros corridos viejitos Pato Órale pues Esta para que la pases por arriba Y acá Pato Para que la te la tires Ah, ok ¿Y el otro? Es para Para tumbarte wey No Para tumbarte Vamos a empezar viejón Órale Vamos a aventarnos un partidito de barrio viejones Órale Así como cuando jugábamos allá Bueno yo jugaba ahí en el campo de fútbol Ahí que está por la Por la estación del tren ahí en Río Verde Ahí por los viveros Ahí jugaba yo, men Ah, fíjate Pato ¿Dónde te voy a jugar? Cerca de la escuela Ahora Pato Mira nomás El equipo de Dios Sácate No, 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 no El equipo que hizo Dios Es el del Chivas No, no Mira, para qué Mira viejón Vámonos Sacrificaron nomás Pato Puros corderos Vámonos 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 Buena, buena, buena Ahora Pato Ahí voy Vámonos Ahorita vas a verme Ahorita vas a ver Lo que es esa madre en tierra ajena Ah Ah Chin Va No, no, no No va a tirar No va a tirar Hijo eso Toma Hijo eso Mira 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 Hijo eso Yo no pierdo compa No tengo nada que hacer Vamos Pato Pállate Y le pegué Mira Me la regalaste Gracias Pato Viejón Tenemos portero Viejón Y si Y si te voy a dar chances Porque le voy a decir Duérmete Duérmete Le voy a decir No hombre Pato A ver Ah Trucos Esa no te la sabías Viejón No Esa no te la sabías Ah Vamos con esta Pato Vamos con esta Pato Órale Boom Ah Men Digo Me diste Toma Pato Ay Le diste la cara No se esgache No 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 Mira Natanael Dame tu poder Tercer elemento Ay Le pegué despacito Chihuahua Te vas a ver Te vas a ver Te vas a ver Te vas a ver Este gol Es por los corridos Tumba Vas a ver Si Toma Hijo eso Toma 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 No No Ahí te voy Ahí te voy Como dijo Ah No Se asoja Eso Va por Natanael Kano Oye Que le están Achacando A Natanael Las hectáreas Oye Es que Eso fue Dios No Uno puede Hablar Mal Tumba los tumbados para todo lo más que te pasa en la vida a ver hijo eso a talarte la regalé y ya fuera vas a ver estás a ver ahora para todo ya le estoy agarrando a la onda creo que ya le estoy agarrando a la onda a este jale ahora si vas a ver te di una buena sacudida una buena sacudida andile andile ya le agarré la onda creo que más o menos más o menos ahorita vas a ver esos corridos tumbados esos corridos tumbados más vale que te pongas al tiro ay 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 dios mío ay dios mío ay dios mío ahí vamos señora señores pongan se bonita ay 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 me metí hijo de madre agarra el portero agarra el portero pique le pique le portero pique le portero echamela echamela ay 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 excepción esto lo vamos a lograr esto lo vamos a lograr el empate el empate el empate el empate es todo y aquí vengo aquí vengo aquí vengo y yo te mataste me diste hoy y sí ay 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 no 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 está cerca el segundo 1-0 no yo gané pato no ahora sí puros corridos viejitos eso es lo que quería no 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 eso es lo que quería puros corridos de neta así que raza los esperamos todos los días de las 3 a las 7 en 107.1 la z a las 6 puros corridos perrones viejones puros corridos historias de valientes historias hechas canción a las 6 y pues a las 3 de la tarde puros ahora sí que chisme del espectáculo el abogado jota garcía a las 4 20 el cuartito de los pecados a las 5 el traffic miss con el doctor z y a las 6 la hora de los correos prohibidos no se los olvide raza con mi compa el zorrillo me transeaste pato hey aquí me voy a quedar hasta la noche hasta las 10 vamos a latino a mi me gusta me gusta la zeta porque es espectacular la zeta